Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Buenos días Dios y Paz. En horas de la noche, aproximadamente a las 8 y 30 de la noche, en la vereda El Palmar, a 40 minutos del casco urbano de Santander de Quilichao, tres sujetos que llegan a una gallera improvisada donde se encontraban departiendo, buscan a uno de ellos, de los asistentes, al cual asesina. Como resultado de la acción, quedan dos personas lesionadas, gravemente los cuales son conducidas al centro asistencial donde lamentablemente fallece. Las primeras informaciones indican que se trataría de un ajuste de cuentas. En el lugar del INQUE, el grupo armado terrorista Jaime Martínez, en cabeza de alias El Indio o Andrés y alias Palomo. En este momento, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Ejército se encuentran adelantando las inspecciones técnicas al lugar de los hechos para recolectar elementos materiales probatorios. En los próximos minutos, se adelantará un Consejo de Seguridad aquí en el municipio de Santander de Quilichao para establecer las medidas administrativas, militares y policiales.